Música Mucha atención, crisis en la administración de Juan Piz, Juan Piz de Juan Pablo Gallo Maya, por no cumplir la palabra y porque lo que dice ahora, mañana se arrepiente pues bien, la pelea con el congresista con Pluma Blanca con Diego Patiño Mariles, ya, está prácticamente Vox Popule, oiga, tenaz, tenaz, mi mamá no me lo va a creer Juan Piz no cumple años, la copa se rebosó tras la salida del director operativo de la parte técnica de la empresa Aguas y Aguas Diego Patiño lo llamó, se le salió de los chiros, lo desplomó y le dijo que se iba de la administración municipal vaya, 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 por fin Patiño se da cuenta que él está por fuera, como la guayabera que le están dando a unos y a él ni pío, ni pío por eso ese globo del tema de cámaras representantes oh, oh, oh me da risa y desenado Juan Piz, se va Diego Patiño de la administración municipal tiro al blanco con noticias de última hora con noticias de la administración municipal con noticias de la administración municipal